¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, segundo vídeo de estas novedades de 2018, donde como estáis viendo, hoy vengo a hablaros de la Salox Limited Edition. No me demoro más y comenzamos. Bueno chicos, pues aquí las tenemos y vamos a escoger como siempre la que menos pesa, que creo que es esta, esta, esta creo que es la Classic, además de hecho este año lo trae por atrás, que no recuerdo si otros años lo traía, pero este año sí que lo traen, esta es la Classic, no hay equivocación. Y lo de siempre, bueno, viene en esta cajita de cartón malo, que con poco que se roce, pues se estropea, ¿vale? Pero ¿qué más queremos pedir? Probablemente no la cambien nunca, porque van a seguir la línea de las que salieron en el 2014, que fueron las primeras, ¿vale? O sea que es lo que hay. Recordar que el color que viene en las letras de Limited Edition indica el del interior, sabemos que este año eran rojas, bueno, pues obviamente Limited Edition viene de color rojo. Vamos a apartar estas por aquí, así, y vamos a abrir esta Classic, con certificado, ¿vale? Y aquí la tenemos, mirad que bonita, ¿eh? Menudo rojo más chulo, un rojo un poquito eléctrico, un rojo más, no sé cómo decirlo, sí, más llamativo que el rojo de la Cadet Colors de 2012, ¿vale? Luego la vamos a comparar con lo de este año, pero es un rojo más fuerte, ¿no? Vamos a sacarla y aquí la tenéis, mirad que bonita, ya sabéis, Classic, voy a abrirla muy rápido, ¿eh? Madre, si no luego me reñís. Hoja grande, lima de uñas con destornillador plano, y por este lado tendríamos las tijeras, ¿vale? Ahí está, bueno, ya está, una Classic, si es que no hay más. Lo bueno de esta Classic es que es la Limited Edition 2018, y viene en este color rojo que me encanta. Mirad por atrás, grabado el año en esa especie de chapita o hueco, ¿vale? Súper chula, pues, ¿qué queréis que os diga? Súper bonita. Es verdad que donde menos luce es en la Classic, pero por eso vamos a seguir viendo las demás medidas. Vamos con la Cadet, o lo que creo que es la Cadet, sí, por el peso es la Cadet, ¿vale? Vamos a sacarla de la caja, vamos a poner esto por aquí, y vamos a verla. Ah, hombre, ahora sí, ahora sí que se ve una gran diferencia entre lo poquito rojo de antes y lo de ahora. Mirad qué chulada este rojo eléctrico, y ahora sí que lo vamos a comparar con las, o mejor dicho, con la... Coño, vete para allí, ahí. Con la Cadet Color de 2012. Aquí está, mirad los dos colores, qué tal diferentes son, ¿no? Son dos rojos, pero muy, muy diferentes. Este rojo mucho más apagado, mucho más serio, digamos, y por este lado tendremos este rojo más eléctrico, más fuerte. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios cuál de los dos os gusta más. A mí particularmente me gusta más el nuevo. No sé, lo veo más llamativo, como que llama mucho más la atención. No voy a dejar esta Cadet apartada, porque vamos a volver a verla ahora mismo, pero vamos a ver todas las funciones de esta Cadet Limited Edition 2018. Comenzando, como siempre, por la hoja grande. Ahí está. Vamos a ponerla ahí. Ahí está. Y nos vamos a esto que estáis viendo aquí, que es la nueva lima de uñas 2018. Y diréis, ¿por qué Victorinox la ha cambiado? ¿Solamente en este modelo? No. Ha cambiado todas las limas, o hoja con lima, mejor dicho, que Victorinox, o que sus navajas, llevan a partir de este año. Tanto estas, todas las Cadet, como también la Sportsman. Y el problema es que cuando abríais esta, coger una vuestra, una Cadet normal vuestra, cuando abríais la navaja, sentiréis ahí un... Pues es que rozaba esa lima de antes con la hoja grande. Y desde este año han corregido, por así decirlo, llamémoslo, el error. Y ahora, todas las limas de uñas van a venir así. ¿Vale? Ya probaré a ver si funciona mejor que la otra. La otra iba muy bien. Pero bueno, que sepáis eso, que ha habido un cambio en las limas de uñas. Nos vamos aquí, donde tendríamos el abre botellas, destornillador plano y desaislador de cables. Y ya por último, aquí tendríamos el abre latas con destornillador plano pequeño. Vamos a apartarla también por ahí. Y vamos con la Pioneer última de estas tres Limited Edition. Vamos a sacarla de la caja. Y aquí la tenemos. Que hay veces que no me gusta mucho. De hecho, mirad. Ya está aquí un poquito rota. Y es que a veces encaja tantísimo la navaja en el plástico, que luego es muy complicada sacarla. ¿Vale? Ese es el problema que tiene esta caja. Así que, de verdad, os digo que tengáis muchísimo cuidado a la hora de sacarla. Voy a empujarla por aquí. Vale, ya la tengo aquí. Vamos a apartarla. Y vamos a ver esta Pioneer. Que lo mismo, al ser más grande, al tener más dimensiones, pues hace que ese rojo nos llame muchísimo la atención. Vamos a irnos con la hoja grande, lo primero como siempre. ¿Y qué queréis que os diga? De las tres, es la que más me gusta. ¿Vale? O sea, segurísimo. Yo me quedo con las tres porque desde las azules las tengo todas, pero si tuviese que empezar la colección o centrarme en un modelo en concreto, me centraría en las Pioneer, porque al ser más grandes, pues llaman más la atención. Vamos a cerrar esta hoja grande. Nos iríamos por este lado al punzón. ¿Vale? Ahí está. Por este lado pasaríamos al destornillador plano con abrebotellas con deslizador de cables. Y por este lado veríamos el abrelatas con destornillador plano pequeño. Bueno, pues aquí tenéis un al lado de otra, Classic, Cadet y Pioneer. Y me gustaría que me dejaseis en los comentarios si os vais a hacer con las tres o si solamente sois de coleccionar un modelo en concreto. Ya que sé que hay mucha gente que lleva coleccionando un modelo desde el 2015. Pues cogieron la azul desde el 2015 y se centraron solamente en la Cadet. O se centraron solamente en la Pioneer. Si empezaseis ahora mismo la colección o si simplemente queréis compraros una para el día a día, yo recomendaría la Pioneer. Hay muy poquita diferencia de precio con las demás y creo que es la que más partido le vais a sacar. Además que particularmente por su tamaño y por ese color rojo chillón es el modelo que más me gusta. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad que si queréis haceros con cualquiera de estas novedades de 2018, podéis hacerlo de dos formas. La primera, si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, donde si aplicáis el código de descuento VICTORINOX, obtendréis un 10% de descuento en cualquiera de estas novedades 2018. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de nuestro nuevo colaborador, la navajería, donde ya de por sí, estas novedades 2018 tienen el 10% de descuento aplicado. Pero es que si canjeáis el cupón VICSPANY, obtendréis otro 5% de descuento más. En total, un 15% de descuento, eso sí, solamente para la precompra. Ya que estas novedades no llegarán al país hasta aproximadamente el 20 de junio. Así que si queréis ser los primeros de México en tenerlas, y además con el mejor descuento, deberéis de comprarlas en los próximos días. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en VICSPANY. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!